Las cosas son así, tú tienes que confiar en mí Te la mamaste, ¿cómo vas a venir a saltar eso? No lo puedo hacer cool, güey A nosotros la verdad que no Ay, pues qué lástima ¿Y saben qué? Uy, perdón Se enojó mucho Yo traté de seguir Sí, y luego voló No fue Nico esta vez Simón Sí, sí, el año pasado los heladiers le robó Hay que tener mucho cuidado con esos dos Sí, sí, sí Hay que tener mucho cuidado con esos dos Yo siempre lo puse en el... No hay nada peor en el mundo que quedarme en este lugar Ya te vas Entonces creo que no está listo para ser parte de un gran equipo No, no, claramente no estás nada listo Yo soy parte para ser, ¿vamos? ¿Qué sorpresa? Ay, ni si de Oxford para ver la luna ¿Qué pasó? Mandá la palabra para ver la luna Sorry Anda No paro de sumar seguidores, ¿entendés? Ay, yo también tampoco No sé cuál era Tienen miedo de que estés enamorado de Eda, Ada Porque es igual a Eva Uy, se quedó bárbaro Tengo una nueva notificación de amigos del patín Casi me me hagan todo el chico Ada quiere cantar en el Open Ay, qué buena onda Sí, sí, perdón que no me anoté antes Lo que pasa es que pensé que no iban a querer, ¿entendés? Ay, pero ¿por qué no? No, si el Open está para que se, para que hay Todo eso, claro Y más Y más Y tenemos más para mostrarte después de la pausa Quédate ahí